No se quedó callado y por el contrario contraatacó con un fuerte sablazo el presidente de la República, Gustavo Petro, al fiscal general Francisco Barbosa, tras la inspección que hizo el Cuerpo Técnico de Investigación del Ente Acusador a varias dependencias de la Casa de Nariño. Por el escándalo que salpica a Laura Sarabia, la jefe de despacho del presidente Petro, por las denuncias que reveló una exclusiva semana por unas supuestas irregularidades en el procedimiento que se practicó a una ex niñera de Sarabia. Pues bien, Petro, en medio de su viaje a Brasil, señaló que el fiscal puede investigar lo que quiera. Es lo mismo que pasa en Perú. Digamos, él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe. Que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué ha avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia. Específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas en el gobierno del golpe. La Constitución me permite ordenar ese informe. Y hasta el día de hoy no lo he recibido. Más de seis horas duró el procedimiento que adelantó la Fiscalía con más de 10 agentes del CTI que ingresaron a la Casa de Nariño. No solamente a la Oficina de Protección de la Casa de Nariño, sino también a la unidad de polígrafo al frente del Palacio Presidencial en el edificio Galán, donde fue llevada Marelvis Mesa. Sobre lo que dijo Gustavo Petro, ya lo he dicho en el transcurso de la mañana. Me parece que es otra ofensa más contra la rama judicial del poder público, contra la tridivisión de los poderes. Es una vergüenza que un presidente de la República actúe de esa manera. No está siendo digno en el ejercicio de su cargo, en el marco de lo que le debe corresponder a un jefe de Estado, que es respetar la Constitución que él juró respetar. Barbosa ya había lanzado una puya contra Petro, diciendo que es una vergüenza que no se respeten los poderes de las diferentes ramas en Colombia. La relación entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa parece estar en el peor momento. Síganos a través de todas las redes sociales y no olvide entrar a la página www.semana.com. ¡Gracias!